Hoy te quiero contar Jesús, amigo, que contigo soy feliz Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí Después de convulgar, me haces como tú, me llenas de tu paz Y cada pedacito de este pan completo estás y así te das Estás ahí por mí porque me conoces, que sin ti pequeño soy Y ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás Escóndese en el bar, que aunque no te pueda ver Te puedo acompañar, es mi lugar preferido Hoy puedo comunicar, abrirte mi corazón Y así de par en par, eres mi mejor amigo Dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar Y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar Muy poco de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás Te escondes en el pan Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar, es mi lugar preferido Hoy quiero comunicar, abrirte mi corazón Y así de par en par, eres mi mejor amigo Jesús Me vuelves a salvar, como lo hiciste la cruz En cada misa tú repites tu sacrificio Hoy quiero comunicar, abrirte mi corazón Y así de par en par, eres mi mejor amigo Jesús 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 Jesús